Hoy, 3 de noviembre del año 2021, vine a Pacalna, a mi terreno, esta es mi casita, en Pacalna. Me la hizo Don Nicolás, la casita, y ya casi terminó de pagarle la casita. El terreno ya tiene tiempo que yo lo había comprado hace muchos años, pero él me hizo la casita. Y ahorita la estaba viviendo Don Nicolás, ya casi terminó de pagarle los 22 mil pesos que me la dio la casita. Ya nada más restan como 1.450 pesos, creo. Esto es en Pacalna, Chiapas. Cerca de donde va a ser la estación del tren, aquí en Palenque, Chiapas. Sí, yo soy Evel Garcés. Este es un árbol de náusea que tengo en mi terrenito.